La Feria de Mayo de Puerto Llano ha arrancado con entusiasmo y alegría, inundando el recinto ferial de la ciudad con la iluminación y el característico ambiente festivo. Durante 10 días, la feria ofrecerá múltiples actividades y eventos para el disfrute de todos los asistentes. La pregonera de este año, Violeta Zapata, destacó la importancia de la tradición y la cultura de Puerto Llano. Yo he llegado llena de ganas y de ilusión y de orgullo y me voy todavía más llena porque me quedo con la sensación y con el sentimiento de que todos compartimos la idea de construir un futuro mejor para nuestra tierra, una historia cada vez mayor y unas fiestas cada vez más memorables. Así que para mí ha sido un privilegio y un orgullo y lo guardaré con mucho cariño en el recuerdo. Por su parte, el alcalde de Puerto Llano, Adolfo Muñiz, destaca que es un momento de compartir y de disfrutar en una feria que está diseñada con actividades para todos los públicos. Magnífico pregón, magnífica pregonera y un momento de ilusión, un momento de compartir, que es lo que es la Feria de Mayo, momento de compartir, momento de invitar a nuestros vecinos a que visiten la ciudad y a todos los vecinos a que visiten la feria. Es un momento de reencuentro, de reencuentro con los amigos, de reencuentro con los familiares, un momento de diversión en el que los protagonistas de toda esta feria, como hemos dicho, son los niños y las niñas, pero una feria muy variada que atiende los gustos de toda la población. También hay muchos conciertos para los jóvenes, hay muchas actuaciones para los niños y también para la gente mayor. Tenemos tres focos, yo diría que tenemos tres puntos de atracción en la feria, que son la propia feria, el coso polivalente y el auditorio Pedro Almodóvar. Y en esos tres puntos concentramos toda la actividad de estos días de diversión y de alborozo en la ciudad. Con un mayor presupuesto que en ediciones anteriores, la feria de mayo promete brindar diversión y entretenimiento a la población en los próximos días, incluyendo conciertos, orquestas y actividades infantiles.